Día Micrero. Así se tiene denominado el día de hoy la finalización de una fecha más cumplida por el descentralizado de microfútbol. La participación de quienes hacen parte de cada categoría podrán finiquitarlo y disfrutarlo en diferentes escenarios que se tienen organizados en la ciudad. Determinado que es un día micrero hoy. Tenemos microfútbol aquí en el Parque Infantil desde las 8 de la mañana. Este torneo infantil sigue en el Barrio Gaitán a partir de las 4. A las 6 de la tarde en el Barrio Gaitán. Igualmente se va a llevar a cabo la final de un torneo de microfútbol que organiza Leonardo Gil llamado Interespresas. Posteriormente vendrá la final del descentralizado y a las 9 y media y 10 y media de la noche estaremos en la final de la Copa Champions de microfútbol en el Barrio Boston. Un cronograma se tiene programado para estos encuentros deportivos en el que la comunidad podrá disfrutar y hacer parte. El equipo Espartanos, un equipo que ha venido participando en todas las ediciones, no se le había dado contra el equipo Ocajes. Otro equipo a quien hay que felicitar, a los dos hay que felicitarlos. El equipo Ocajes hace un gran esfuerzo siempre que participa, viene desde el centro de Ecopetrol y se le han dado las cosas. Esperamos que sea una gran final. Se espera contar con la participación y el acompañamiento de las personas que ven en el deporte una buena opción para disfrutar de sus tiempos libres de esta fiesta futbolera.